¿Estás utilizando el peinado correcto para ti? Dale like a este video si tú crees que sí. Quédate hasta el final del video para que lo descubras. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y estas son las cuestiones que debes de tomar en cuenta para saber si estás utilizando un buen peinado para ti. Al momento de cambiar de peinado, existen varios factores involucrados. Lo típico que ya todo el mundo sabe y te lo he contado en otros videos. Tipo de cabello, color de tu cabello y tu tipo de rostro. Pero ¿sabías que existen otras variantes para elegir un peinado? Por ejemplo, la densidad de tu cabello es un factor muy importante porque la cantidad de volumen en tu cabello toma un papel muy importante al momento de peinarte. Desde hacerte ver bien hasta arruinar por completo tu peinado. Así que antes de elegir o cambiar de peinado, habla muy bien con tu estilista o barbero para saber si ese peinado te va a quedar bien al volumen o densidad que tiene tu cabello. Y así no lo arruines y no sea que después termines con un montón de volumen en tu cabeza porque te hiciste un corte de cabello que no va con tu densidad. Segundo factor muy importante a considerar el tamaño de tu frente porque esto nos va a permitir saber hacia qué lado vamos a acomodar nuestro cabello. Si tu peinado debe llevar flequillo o si debe llevar tu cabello parado o si debe de ir con volumen o si debe de ir sin volumen, etc. Y yo sé, muchachón, que de seguro te estás preguntando pero cómo le puedo hacer para que el peinado que estoy utilizando actualmente se me vea bien o incluso quiero utilizar un peinado pero con mi frente no va porque está muy amplia. Ya sabes que aquí tu muchachón está al rescate. Porque yo te tengo el truco perfecto que te va a ayudar a ocultar ese tamaño de frente que puedes tener y que cualquier peinado se te vea bien. Sin importar cuál sea el tamaño de tu frente, unos lentes de sol siempre te ayudarán a que tu peinado se vea muy bien. Y si tú eres alguien de frente amplia unos lentes de sol van a ayudarte a reducir el tamaño de tu frente visiblemente. Y yo sé que de seguro estás pensando pero es que unos lentes de sol son muy caros y no tengo el dinero para estar comprando lentes de sol de buena calidad y que además de todo se me vean muy bien. Ya sabes que yo te tengo resueltos todos tus problemas, muchachón. Porque los lentes de J Black están hechos de la más alta calidad de acetato italiano y lo mejor de todo a un precio muy 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 accesible a sólo 49 dólares o menos. Y todos sus lentes ya son polarizados. Así que entre el acetato italiano y el polarizado el precio que pagas por los lentes es prácticamente un regalo. Y ni hablemos de sus diseños porque todos son lo mejor en la moda. Están poniendo tendencia en muchos de sus diseños. Además que con este código de descuento al momento en que entres a la tienda que te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado con este código de descuento tus lentes te van a salir mucho más baratos así que casi casi te lo estás regalando. Y este Black Friday ahorita ya en este momento si compras tres lentes te llevas uno gratis. Y sabes que aparte de todo esto en este Black Friday van a tener hasta 50% de descuento en todos sus lentes. Así que aprovecha este descuento para que siempre te veas bien sin importar el peinado que lleves porque los lentes de Jade Black siempre te van a hacer lucir muy bien. Y si vives en Nueva York recibe el paquete de tu pedido el mismo día que lo compras así que pues ¿Quién está haciendo esto? Solamente Jade Black. Link de compra en la descripción y en el comentario fijado junto con el código de descuento para que este Black Friday aproveches te lleves más lentes y compres todo, todo, todo porque la verdad estos vuelan, vuelan porque están hechos de muy buen material. Te lo digo yo que tengo lentes de diseñador que son carísimos, carísimos y el material es mucho mejor el de Jade Black que el de esos lentes que tengo yo carísimos. El tercer factor importante a considerar al momento de elegir un nuevo peinado es la barba y es un factor que muy pocos hombres consideran al momento de cambiar de peinado o con el mismo peinado que ya tienen actualmente ya que la barba es un muy buen complemento con el peinado que llevas. Puedes llevar un muy muy buen peinado, un muy buen corte de cabello pero si el estilo de barba que llevas actualmente no se complementa con el corte de cabello o el peinado que estás llevando muy probablemente no se te va a ver bien ni el corte ni tú y mucho menos la barba. Siempre que vayas con tu barbero o estilista junto con él haz un diseño de barba que vaya muy bien con tu nuevo peinado para que en conjunto te hagan lucir a ti increíble. Cuarto factor que puede hacer que no se vea muy bien tu peinado es la cantidad de producto que utilizas para peinar. Si eres de los que exagera al momento de peinarse y pone demasiado producto de seguro eso está arruinando tu peinado. Muchos estilos de peinados deben de ser ligeros, que el viento los mueva y se siente y atraviese entre ellos. Principalmente cuando tenemos el cabello largo o lo estamos dejando crecer este es uno de los factores muy importantes que se vea natural y se sienta natural también. Que si no utilizamos el producto adecuado y la cantidad indicada y correcta lo más seguro es que vamos a arruinar nuestro peinado. Lo mejor siempre será comenzar aplicando poco a poco el producto para peinar y ver cómo se va sintiendo el peinado y de ahí saber si agregamos más producto o ya lo dejamos hasta ahí. Pero jamás jamás incies a peinarte con mucho producto porque eso puede arruinar tu peinado y no se puede corregir tan fácil. Pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy y déjame acá abajo en los comentarios si has elegido muy bien tu peinado en base a esta información que te acabo de dar. Y ya sabes que si tu peinado se arruinó si tu frente está muy grande si sientes que no te veas bien los lentes de Jade Black te pueden ayudar a verte mucho mejor y aprovecha las ofertas que tienen en este Black Friday recuerda hasta 50% de descuento en todos sus lentes además en la compra de tres lentes uno gratis así que aprovecha estas super ofertas porque no se va a volver a ver jamás recuerda que te dejo el link de compra acá abajo en la descripción junto con el código de descuento para que así aproveches y compres más 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 como yo porque son unos muy buenos lentes a un super precio ya sabes muchachón que me puedes seguir también en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre en los comentarios de mis fotografías resuelvo todas tus dudas así que sígueme en este momento y no olvides suscribirte dale al botón rojo que dice acá abajo suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y donde te voy a ayudar a mejorar tu imagen a verte mucho mucho mejor a que ese cabello ese peinado que estás llevando ahorita se te vea increíble den like a este video si te gustó esta serie de recomendaciones que te estoy dando fuera de las que ya todo el mundo sabemos fuera de las comunes que si la forma ya todo el mundo sabemos que la forma de nuestro rostro importa mucho con el peinado pero ¿sabías de estos otros factores? yo creo que no así que dale like a este video y así poder crearte más contenido como este recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.